Asesino 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 Bien, por favor recuérdete la espada al acusado Un minuto, un pasaje de intervención que utiliza usted a poder hablar de pie Con su poder, si es tan poderoso, ¿cómo se dice? Sería muchísimo que solicitamos que no se aposta al refugio en el día, nada más Muy bien Si le ha hecho en la saga, porque era más malo Celebremos la sentencia Celebremos la sentencia Celebremos la sentencia ¡Gracias!